El rechazo de los empresarios del transporte contrasta con el apoyo que ha recibido Uber en las redes sociales por parte de sus usuarios en El Salvador, quienes calificaron el servicio como seguro, cómodo y de precios accesibles. El empresario William Cáceres, de la Mesa Nacional del Transporte, tiene una opinión diferente a la de los usuarios de Uber. Asegura que esta aplicación no es el transporte más seguro y para operar en otros países ha tenido que comprar voluntades. El viceministro de Transporte de El Salvador, Nelson García, amenazó con sancionar a Uber por operar sin los permisos respectivos. El funcionario dijo que la empresa que funciona con base en una aplicación informática que descargan los usuarios no ha obtenido sus permisos para operar en El Salvador, por lo que en este momento está funcionando en la ilegalidad y corre el riesgo de ser sancionada. Es preocupante para nosotros como sector transporte legalmente establecido la llegada al país de Uber, ya que en los últimos dos años hemos invertido 105 millones de dólares en la renovación de la flota de autobuses. También los empresarios salvadoreños de taxi se oponen porque venden Uber una competencia desleal, aunque en El Salvador operan numerosos taxis piratas que las autoridades no han logrado sacar de circulación. El viceministro García amenazó con sacar de circulación y decomisar las unidades de Uber si no se legalizan sus operaciones. El gobierno de El Salvador deberá confrontar antes con los empresarios del transporte colectivo que se oponen a las operaciones de Uber.